¡Suscríbete al canal! 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 parte, como siempre para cerrar las Matanga News, las noticias de actualidad, como siempre, para no para estar en todos lados, no para tampoco que sea todo retro, todo algo que ya pasó, sino también lo que está pasando en la actualidad del mundo de la cultura de IC, vamos a estar con eso también para el cierre del programa y como siempre se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio que es 221-364-3336 221-364-3336 y si no a través de nuestras redes sociales, que tanto Facebook Instagram y Twitter son Matanga Geek, algunas Matanga.geek otras Matanga y un Bajo Geek, pero ya por esto Matanga, ya nos van a encontrar así que, ahí nos pueden escribir, y si no también en el vivo como les decía hoy, en la página de Radio Beat 96.9 allí, en la transmisión en vivo, nos pueden también comentar y vamos a estar teniendo un ida y vuelta, como siempre nos gusta, con todos ustedes que nos acompañan del otro lado así que, vamos a ir ahora con el primer tema, si te parece, que ya el tema número uno ya nos va a meter de lleno en esta primera temática que tenemos para la primera hora muy bien, ahí escuchábamos nada más y nada menos que yo soy tu amigo fiel de la película Toy Story el bastión, lo que inició el puntapié inicial de Pixar si bien vamos ahora a contar un poco la historia de cómo nació Pixar bueno, la primer la primera película el primer largometraje de Pixar fue nada más y menos que Toy Story y bueno, la rompieron toda y este tema quedó para la historia además fue el primer largometraje CGI de la historia claro todo 3D en argento pero bueno se le dice comúnmente CGI porque es la terminología que realmente va así es, así que bueno escuchábamos esa música para meternos en Pixar pero antes de empezar a hablar propiamente del estudio vamos a saludar a nuestros amigos que siempre nos apoyan los amigos de Bartolo Pisa y Birra que nos están acompañando como siempre que están allí en Diabanal 74 23 y 24 a media cuarta nada más del Parque Castelli pueden acercarse a probar las más ricas cervezas las más ricas pizzas entonces y también pueden contactarse con ellos por el Instagram que es Bartolo Pisa y Birra todo junto y el Whatsapp 221 614 7196 221 614 7196 y pueden probar de todo Lucho de todo cosas riquísimas unas promos también muy interesantes y obviamente si nombran a Matanga tienen un 10% de descuento y algo muy interesante volvimos volvimos en la semana a Bartolo y nos enteramos de algo muy interesante hoy a la noche a partir de las 7 de la tarde en realidad en un ratito va a estar una fiesta llamada Bartolo Beats Bartolo Late así que van a haber dos DJs a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente así que va a ser a beneficio del muñeco de fin de año del barrio así que si pueden ir a darle una mano conocen el lugar nombran a Matanga 10% de descuento que mejor y pasan una noche bárbara con dos DJs y amigos así que sí acérquense ahí a Diodenal 74 23 y 24 con los amigos de Bartolo que van a estar haciendo ese evento en la noche de hoy así que bueno gracias gracias por estar con nosotros así que bueno como te decía arrancamos con Pixar vamos a hablar de Pixar que todos dicen bueno Toy Story 1995 el estreno el primer largometraje CGI el primer largometraje de Pixar que yo cuando me acuerdo hicimos el informe dije ¿cómo el 95? Toy Story la pensaba que era el 2098 pero no era de mucho antes y bueno pero la historia de Pixar arranca 20 años atrás muchísimo antes 1974 y además una historia extremadamente rica porque aparecen actores de distintos lugares de la tecnología de la animación vinculados con un montón de cuestiones para formar esta empresa que bueno como bien decías vos arranca en 1974 todo con Alexander Schur que es el fundador del Instituto de Tecnología de Nueva York él había creado el Computer Graphic Lab ahí ya se estaban haciendo algunas cosas y la idea siempre él siempre tuvo la idea de hacer la primer película animada en CGI y lo logró años después ¿no es cierto? porque tuvo que pasar por varias cuestiones ya en ese entonces él tenía como empleados a los grandes como Ed Kaltmull o Malcolm Blackchart o Alvin Ray Smith también que bueno después fueron introduciéndose en distintas compañías y pasaron todas por Pixar claramente sí sin duda muchísima gente que ya desde muy joven trabajando en el Instituto de Tecnología de Nueva York ya con esas ideas junto a Schur que después a la larga iba a ser toda la la explosión que tuvo Pixar en los años siguientes y que bueno después de ese paso por el Instituto y todo lo que fueron aprendiendo en el Instituto fueron a trabajar con un señor nada más un señor capaz que a algunos les llama la atención el nombre un tal George Lucas que había hecho poquito en el cine me parece en esa época en 1979 se creó Lucasfilm y bueno Ed Kaltmull Smith y todos ellos fueron a trabajar con él exactamente previamente ellos habían estado elaborando un cortometraje llamado The Works muy interesante pero no supieron manejarse económicamente y financieramente y la empresa este tuvo problemas entonces bueno ahí es donde George Lucas medio que los rescata un poquito y forma esto que es para quienes no conozcan Lucasfilm es una empresa que bueno además de Star Wars y todo lo referido al mundo de George Lucas ha creado un montón de películas todo lo que es animación CGI pasa por Lucasfilm en la actualidad yo que ahora porque soy sincero antes siempre me gustó pero yo posta que antes no le daba mucha bola a los títulos de crédito últimamente en estos últimos años presto más atención y todas las películas que tienen CGI Lucasfilm está de alguna manera o encargada de la animación o con alguna ayuda o con la segunda unidad o algo tal cual Lucasfilm está porque dentro de Lucasfilm después se armó un departamento llamado Industrial Light of Magic que después se despegó que es el encargador de efectos especiales propiamente dicho que es tremendo y está en las mejores películas claramente hay otros hay otros muy buenos sí, sí, obviamente es como que se mantiene a lo largo del tiempo sí, sí y George Lucas siempre buscó la excelencia en las artes visuales digamos desde el inicio ¿no? sí, así es bueno pasando el tiempo unos años después tanto Catmull como Smith ya trabajando con George Lucas empezaron a producir lo que era Renderman el algoritmo de renderizado conocido como Reyes que empezaba a hacer los primeros esbozos de CGI con el efecto partícula que tuvo en esa época y empezaron a crear las primeras herramientas de animación ya en los 80 o sea muy bien los muchachos porque era muy raro ver mucha animación 3D en esa época increíble increíble y trabajaron en películas justamente algo paradójico que trabajaron en la competencia en vez de en Star Wars estuvieron en Star Trek haciendo algunas escenas CGI muy interesantes todo esto que estamos contando para quien le interese obviamente en el canal tenemos un especial de Pixar donde contamos toda la historia más en profundidad y con ejemplificaciones visuales ¿no es cierto? todo lo que fueron trabajando en instituto bueno después ya en los 80 pasaron a la industria like and magic como bien decías en el 82 y empezaron a producir efectos especiales bueno todos esos ejemplos y todo lo que produjeron está en el informe así que bueno se presentaron en el Seagraph dos años después exactamente en el 84 con el corto Las aventuras de Andre y Wally B que sería como una previa a lo que es Toy Story si no tanto esa pero si empezó allá a tomar forma si esta es de John Lasseter una película de John Lasseter pero lo que hicieron otro más otro genio lo que si hicieron fue llamar la atención todas las miradas puestas ahí como están haciendo estos estos muchachos entonces bueno ahí empezó ya a a vislumbrarse ya una carrera en el CGI muy importante bueno y George Lucas viendo todo esto este intentó dividir el equipo y quiso vender este The Graphic Group primero a General Motors y Philips pero en las manos de quien apareció y que en los 80 quien tenía plata para ver quien era el Google de los 80 es impresionante porque se estaba yendo de Apple con todos los quilombos que tuvo y Steve Jobs termina comprando con 5 millones de dólares era el Google de los 80 era el Google de los 80 o sea Google ahora se compra todo o Disney bueno en esa época Steve Jobs era la piranía claro además tenía plata dulce y ni lerdo ni perezoso vio el laburo que estaban haciendo y demás y se compró la división de The Graphic Group que posteriormente decide renombrarla como Pixar y poner a cargo a estos dos genios como Cadmul en la presidencia y Smith como vice si recordamos que el nombre Pixar viene del software que empezaron a utilizar el Pixar Image Computer que fue su producto estrella en los primeros años de animación exactamente de allí viene el nombre entonces de lo que es el estudio el estudio exactamente y bueno la mascota la lamparita sale de un cortometraje posterior que es Luxor Junior este bueno quedó emblemático ese ese logo ¿no? así de bueno después bueno bueno Walt Disney fue uno de los primeros que empezó a usar este sistema Caps hace un proyecto Caps y empezó entonces a utilizar lo que es Pixar y bueno después tuvo tuvieron sus idas y vueltas Disney y Pixar por muchos años momentos de amor momentos de odio pero bueno si hasta ahí era un romance bastante lindo y bueno cuando pasaron cosas pasaron cosas pero cuando Disney ve el corto Teen Toy que este si era la la previa de Toy Story directa el germen de Toy Story Disney agarra y dice quiero eso claro por supuesto venían trabajando ya en el sistema Caps que si bien tenían algo de 3D no era eso no era CGI CGI puro entonces dijeron esto es lo nuestro y se asociaron con con Pixar con la intención de hacer tres películas entre ellas Teen Toy la película de Teen Toy que se terminó transformando en Toy Story y otras dos más así que ahí es como estaba todo bien ya ahí ya arrancó ya está de la mano por la calle iban después bueno tuvieron sus épocas de separación de problemas pero bueno por eso ahora se pueden ver en esta época que está todo bien creo yo ya ahora se ha armonizado todo entre Pixar y Disney pero tenés películas claro pero tenés películas de Pixar solo claro y de Disney aparte ya creo que Disney y Pixar ya no hay más y pasa que Pixar es Disney ya se lo compró antes decía Disney y Pixar porque Pixar hacía todo lo que era la distribución claro y merchandising y todo eso y toda la parte de desarrollo realización la hacía Pixar que ese fue el el problema digamos porque Disney se llevaba las mismas partes iguales y no hacía nada digamos hacía muy poco entonces bueno ahí fue el el problema pero gracias a ese problema surgió esta Iván se suma a ver que dice Pixar no tuvo un corto que hablaba de juguetes antes de Toy Story si justamente que hablábamos recién Tintoy que es el como decía Lucho el germen que no tiene nada que ver con el vino no Tintoy Tintoy y que bueno fue entonces el el inicio la previa de lo que después fue Toy Story como decíamos fue el primer largometraje CGI y el primer largometraje de Pixar en el 95 fue el puntapié inicial que también tuvo su controversia en el sentido de que en las previas en los bocetos no terminó siendo lo mismo claro eran los personajes bastante distintos Woody era más creepy todo si 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 Woody estaba bastante loco así que después bueno terminó siendo terminó apareciendo la mano de Disney más infantil para decir bueno chicos bajen un poquito esto en ese caso creo que estuvo bien si si totalmente pero bueno ya en el 95 nos rompieron la cabeza con Toy Story si algo muy innovador no solo por el CGI sino por la historia de que los juguetes tengan vida la verdad que fue para esa época tremendo si si muy lindo y muy loco que a la par este otro estudio como DreamWorks que todavía no tenía su pata de animación estaba había desarrollado también una película similar este con Small Soldiers que también eran juguetes que cobraban vida de otra manera no mágicamente sino más tecnológico pero bueno también ese podríamos hacer un día un programa de todas las las similitudes que hay en películas porque hay muchas que a la par salen muy parecidas las películas bueno justamente la segunda película de Pixar tiene también su contrapartida en DreamWorks tal cual porque la segunda película es de Max Life de Bichos de Bichos y Hormigas es la de y Ant justamente es la de la de DreamWorks también muy similar pero bueno ahí tenemos las diferencias entre una y otra bueno como decía la segunda en el 98 Bichos que cuenta bueno la historia de Flick y su banda también muy interesante que bueno un detalle un dato curioso que lo pueden ver en el video en el informe como hizo Pixar para hacer esas imágenes de que se basó para tener tanto realismo a ras del piso pusieron un robotito con rueditas una camarita en el patio en los jardines del estudio y grabaron con el robotito andando entre los pastos y de ahí sacaron la verdad que genial para ver la visión de como veía el mundo una hormiga con una cámara especial medio microscópica la verdad que está muy bueno y ahí sacaron las imágenes de esa película que son tremendas sí es espectacular la película las películas de Pixar todas están muy buenas por el hecho de que tienen como esa doble lectura siempre tienen un mensaje que está muy bueno algunos están más claros que otros otros por ahí están hay que leer entre líneas exactamente pero todas están muy muy buenas y con esa esa doble línea de humor para adultos claro y también para niños exactamente así que bueno después continúa la historia de Pixar en el 99 con Toy Story 2 la continuación de la película de Buzz Woody y toda la banda de juguetes cerrando ya el siglo pasado la idea de Pixar era hacer una película una por año era una por año en un principio pero se les complicaba en un principio por eso bueno terminaban saliendo bueno Entre Bichos y Toy Story 2 lo lograron sí lo que pasa es que Toy Story 2 se vino trabajando desde el 96 claro posterior a la 1 claro y además ya tenían los personajes ya diseñados era otra cosa era otra cosa y había que obviamente pulirlos fueron todos rediseñados para la segunda si uno ve la primera y la segunda te das cuenta del avance tecnológico que hay sobre todo en los reflejos en los pelos de los personajes las texturas es otra cosa es otra cosa y bueno como decíamos cerrando el siglo pasado Toy Story 2 ya en el en el nuevo siglo 2001 llegó Monster Inc también también con nuevos avances y actualizaciones en el software sobre todo en el pelo de Sally el monstruo el principal junto con Mike Wasauke que lo tenemos ahí arriba tremendo el trabajo que se hizo en esa actualización para lo que es el pelaje es terrible el avance fue tremendo es terrible también otra nueva película donde va más allá empujan la tecnología a niveles insospechados y eso hace Pixar en cada película hay un avance se ponen un desafío y en este fue los pelos y en la siguiente que fue buscando a Nemo fue el de hacer agua realista que hasta ese entonces el agua dejaba mucho que desear trataban de esquivar el mostrar agua en esta era todo agua si si no te quedaba otra vamos a hacer una película de un pececito de donde vamos de arriba en el océan space in the space así como 2003 buscando a Nemo fue la quinta película de Pixar también tremendo el avance de animación muy buena película muy bueno también el mensaje que deja buscando a Nemo y ya metiéndose en el mundo super heroico Pixar al año siguiente porque llegan la familia increíble la familia super heroica con esta especie de sátira a los super héroes con esta etna moda que dice no capas no hay capas muestra los ejemplos pero es tal cual es algo que uno se venía preguntando para qué sirve la capa para qué porque en el caso de Batman ponele que la usa el tipo esconde cosas planea un poquito Superman para qué la quiere tranquila pero queda lindo queda super heroico bueno pero tiene que saber que Superman viene de los 30 en la época no se pensaba tanto habría que hacer una buena investigación sobre dónde surge la capa porque antes se usaban los circos la gente de los circos usaba capas no saber de dónde vendrá esa fascinación por las capas bueno es increíble el 2004 fue la siguiente película ya en 2006 metiéndose en los autos con Cars con nada más y nada menos que el Rayo McQueen uno también si uno piensa en Woody en Boss en un personaje como Mike Wasowski bueno el Rayo McQueen también un icono de Pixar que desde que llegó rompió con todo y también una muy buena película bueno sobre todo a mi gusto personal por mi fanatismo por los autos y el anduvialismo fue muy linda ver esa película y bueno eso fue en 2006 2006 algo interesante de Pixar es que todas sus películas surgen de un lema que es ¿qué pasaría si? o sea la primera fue ¿qué pasaría si los juguetes cobraran vida? después ¿qué pasaría si los bichos hablaran? y en este caso ¿qué pasaría si los autos cobraran vida? entonces siempre está el ¿qué pasaría si? y alguna cuestión ¿no? alguna vuelta al encuentro así que bueno antes de seguir con la lista Iván se sigue sumando dice que tanto Vecinos Invasores como Ant Valley son geniales aunque no sean de Disney son dos películas muy buenas que también están buenas pero de otros estudios son de otros estudios que ya vamos a tocar porque hemos hecho investigación sobre todos casi todos los estudios más importantes como DreamWorks Illumination Fox Sony Ice Age y todo lo que tiene que ver con ese estudio Blue Sky así que hicimos de todos sí, sí de los más grandes por lo menos hicimos sí los vamos a ir trayendo sí, sí nos quedan todos los tres estudios dando vueltas chiquitos nuevos sobre todo que ya está Netflix Animation que es muy nuevo exactamente así que ya vamos a llegar ya vamos a llegar así que bueno 2007 llegó el turno a Ratatouille ¿qué pasaría si una rata cocinara? peliculón que yo voy a cometer voy a mandarme hacia el muero directamente que no vi no, es tremendo no vi Ratatouille yo sé que todo el mundo me odia por eso que todo el mundo que le digo que no vi Ratatouille me dice ¿cómo no viste Ratatouille? es muy buen muy buen guión es divertido además visualmente tiene algunas cositas muy interesantes que ponen un poquito de 2D vuelven a retomar algunas cuestiones de 2D por suerte porque si hay algo que pasó con Pixar es que todo muy lindo surgió el 3D que hermoso CGI pero lo que pasó es que la animación 2D empezó a morir lentamente porque salía mucho menos hacer una película en 3D la gente ya no estaba yendo al cine a ver películas en 2D y el 2D quedó relegado a lo que es televisión para series digamos y para publicidad entonces se intentaron en varias películas como incluir el 2D para no terminar matándolo definitivamente este bueno en el caso de Ratatouille en algunas cuestiones bueno Springworks hizo lo propio también en algunas intros de películas pero bueno finalmente y lamentablemente terminaron encerrando sus departamentos sus divisiones de animación 2D y vendiendo los los tableros de dibujo una lástima pero bueno estar ahí lucho para comprarte una hermoso pero por suerte no murió en 2D sigue habiendo animadores independientes que siguen laburando en eso sigue habiendo animación 2D en películas y series y hay algunos estudios que se la juegan como Spa Studio por ejemplo que se mandó esta película de Klaus que es toda 2D con un tratamiento especial que al ojo pareciera te hace dudar esto 2D 3D en el momento de decir plastilina que es así que por suerte están pasando esas cosas lindas totalmente que no se pierda el 2D que no se pierda bueno en 2008 Wall-E otra película muy linda también del robotito con un mensaje espectacular no se la pierdan el que no la haya visto mírenla y además la música la música en todas las películas de Pixar es muy linda acompaña en todas las escenas a lo que quieren decir y comunicar en esa escena y además tienen como un arco que que va guiando la esencia de la película ¿no? sí, sí totalmente esa película muy linda en el 2009 llegó Up también película muy tierna con lágrimas en los ojos tremenda esa película de Up del viejito haciendo su viaje así que muy linda película siempre sí Pixar llegando a esa a llegar a esas lágrimas de macho es que sigue los pasos de su papá Disney Disney siempre nos llega de alguna manera desde Bambi que el rey león todas tienen algún condimento que te pega en el cuore y bueno en 2010 llegó Toy Story 3 la la tercera película de la saga la más larga que tiene hasta el momento Pixar en el año 2010 llegando a la Toy Story 3 que es la de la del jardín si me muero la del otro exactamente excelente tremenda película muy buena película que llegó en el 2010 ya llegamos a la mitad de la lista si te parece cortamos con una musiquita me parece excelente justamente el tema número 2 que sigue la línea esta de Pixar y después completamos la lista con las películas de Pixar entonces vamos a escuchar el tema muy bien continuamos 10 minutos para las 7 de la tarde seguimos repasando esta historia de Pixar y de las películas bueno ya escuchábamos el tema de Monster Inc nada más y nada menos hermoso tema como decíamos recién de todas las músicas de las pelis muy lindas y muy muy recordadas siempre el tema hay temas no sé si de todas pero la gran mayoría que escuchás la melodía ya sabés de qué película es tal cual tal cual siempre ahí además acompañando y metiendo música de calidad porque podrían caer en la fácil de poner pop y acá tenés un jazz espectacular ni hablemos en Soul que ya vamos a llegar pero muy muy buena música y variadita totalmente así que seguimos con la lista 2011 con la segunda película de Cars la segunda parte de El Rayo McQueen y Tom Mate y sus amigos en esta continuación y después llega en 2012 Brave ya metiéndose en lo que es más lo que es antiguo épico no me salía la palabra medieval medieval si así es medio también si bien no hay dragones me parece acá pero como entregar tu dragón tiene esa onda totalmente igual yo no la vi Brave reconozco otra película más de Pixar que no vi ya la tengo que dar si está buena está buena le dan siempre como una vuelta de rosca a historias clásicas contadas de otra manera y también el mostrar en este caso por ejemplo como una mujer puede cumplir el rol de un hombre en algunas cuestiones que en esa época sobre todo en el medioevo no pasaba no pasaba así que no pero muy interesante ya en 2013 volvemos con 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 Monster la segunda parte Monster University que en realidad es precuela claro si es cuando los amigos Mike Wasowski y Sally van a la universidad así que muy buena muy graciosa muy divertida muy divertida muy divertida porque si bien la 1 es divertida pero esta ya metiendo más más monstruos en su juventud las cosas que hacían en el campus excelente si y para quien se quedó con ganas de seguir más allá la historia del final de Monster porque todos esperaban un Monster 2 no llegó nunca está la serie dentro de la plataforma de Disney Plus está la serie que está muy interesante no la terminé de ver todavía pero está interesante está buena está buena es como una vuelta de rosca a la historia principal la 1 así que bueno esa segunda parte de Monster University después en 2013 que sea creo yo una de las mejores películas de Pixar totalmente obviamente están los clásicos está Toy Story que bueno es que es difícil pero creo que intensamente es una de las mejores películas de Pixar y te diría de CGI de las que he visto tiene un guión impresionante el guión es espectacular y te muestran de una manera muy sencilla muy visual la cabeza de su humano es espectacular cada una de estas películas que venimos nombrando van acompañadas de un corto siempre y hay un corto sobre esta película que te muestra la visión del papá que en la peli se ve la visión de la nena de cómo va creciendo y demás en el corto te muestra la visión del papá con los mismos personajes bajitos pero tuneados a lo que es el padre bueno es más o menos lo que se ve en el ending los títulos de crédito exactamente a la mamá los títulos de créditos o los hubo es un postcredit no me acuerdo de eso se va mostrando no, se va mostrando diferente no solo con la mamá sino con el compañerito de la escuela es cierto es eso mismo pero mostrando al padre a todo fue muy bueno muy bueno la verdad que la vuelta que le encontraron a todas los sentimientos del ser humano tristeza alegría enojo cómo armaron todo ese mundo con los pensamientos con los recuerdos la verdad que es excelente y el que no llora con intensamente no llora con nada porque yo que soy una piedra tremendo tremendo lo que te llega a esa película además lo bien que está hecho el tratamiento visual que todas las emociones están reflejadas visualmente y te transmiten eso con el uso de colores con el uso de las formas por ahí para las cosas más frías te usan líneas más rectas para las cosas más tiernas líneas más curvas la verdad que está pensada el milímetro si haces un análisis de esa película es impresionante todas ¿no? sí hacen todas pero en esta se ve clarísimo está en un laburo tremendo de todos de todas las patas de la película así que bueno 2013 intensamente altamente recomendable ya en 2015 pasamos a The Good Dinosaur Perú la no vi tampoco esa mirá esa tiene una crítica muy negativa y las vistas la gente no acompañó Pixar la película menos vista es la menos vista de Pixar y realmente no es mala película obviamente si la compará con la que venía antes intensamente no tiene nada que hacerle pero no es mala película yo le recomendaría que al que le guste el cine de animación le dé una oportunidad la vea y saque sus propias conclusiones porque no es mala peli en realidad es un consejo que le damos a todos no se debe llevar con la crítica miren todo lo que quieran jamás la crítica todo lo que quieran mírenla muchas veces le pifia o sea leen 10 páginas de internet y las 10 páginas destruyen en una película mírenla igual mírenla igual por supuesto si se comen el fiasco bueno se comen el fiasco pero por lo menos tienen su propia opinión tal cual a mi me pasó con Hulk la primera de Hulk la de Eric Bana la de Eric Bana todo el mundo la detesta y a mi me parece una joya porque lograron trasladar de una manera excelente las páginas de cómic a la película puede no tener el mejor guión puede no tener la mejor CGI pero es es una hermosa pieza audiovisual pero bueno es como siempre hay que ver todo todo hay que verlo 2016 ya vamos con la segunda parte de buscando a Nemo en este caso buscando a Dory yo me olvidé yo me olvidé quien era si era lógico que se pierda a Dory porque por ahí ni lo sabe pero nunca se enteró que se perdió que fue a Dory pero bueno la segunda parte de buscando a Nemo con buscando a Dory creo que la más no está ahí con los increíbles claro porque fue justamente bastante seguido pensé que era la más extensa entre la 1 y la 2 pero los increíbles es un poco más en años de diferencia así que bueno buscando a Dory segunda parte de la peli 2017 salieron dos películas ya en ese año se ve que estuvieron las fulles metieron a los muchachos en la 1 salían dos películas Car 3 la tercera parte de Cars como decíamos hoy la intención de Pixar siempre fue sacar dos películas para los dos momentos vacacionales del año o yanqui digamos siempre fue el planteo original y lo que se había pactado con Disney pero a veces los tiempos no dan sobre todo al principio que probar todo no era totalmente así bueno la tercera parte de Cars que es la última hasta ahora que salió no sé si será la última definitiva o habrá más pero es la tercera parte de Cars y otra película al nivel de intensamente que no llora es una piedra que es Coco tremenda película Coco los colores que tiene esa película es impresionante o sea si bien hablábamos intensamente también de los colores como vos decías bien reflejado cada sentimiento acá la diversidad de colores es espectacular y además toman esto tan icónico mexicano que es el día de los muertos y le dan una vueltita hermosa que bueno a mí yo conocí esto del día de los muertos con un videojuego con un videojuego llamado como era Mani Calavera es el personaje el Grim Fandango que es espectacular y cuando veo esta película sentí lo mismo que sentí cuando jugué ese videojuego es ganas de interiorizarse en toda esa mitología digamos que es muy lindo y es muy parecido a lo que es un Halloween shanky o europeo tiene esa misma esencia pero bueno muy linda película Coco muy recomendable los que no la vieron mírenla porque es excelente y después bueno como decíamos recién segunda parte de Los Increíbles esta sí es la más extensa entre una y otra 14 años pasaron entre la 1 y la 2 se vino hablando mucho tiempo de la segunda parte de Los Increíbles parecía que no iba a llegar nunca pero bueno finalmente llegó creo que bastante bien si bien muchos se quedaron con el nivel de la 1 creo yo que la 1 está mejor pero muy buena película también sí es muy buena bueno con esta vuelta de la familia super heroica ya con el bebé en su máximo esplendor porque la 1 fue como al final apareció ahí que tenía poder y acá que también tiene su corto contando un poquito de sus poderes y demás sí sí la verdad que es una buena peli tuvimos el placer de tener una versión localista del doblaje hecha por un un grande de acá que es Ricky Alanis que tuvimos la oportunidad de tenerlo a La Plata dando unas conferencias y demás sí sí la verdad que es muy buena fue en esa época que se dio todo el doblaje bueno ahora quedó como medio no ahora creo que ya está ya quedó porque en ese momento había una ley digamos sí 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 había que hacer un doblaje argentino que en algunos casos fue medio patético sí sí no 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 en algunos fue mejor este sí sí pero bueno 2019 ya llegándonos a esta última etapa sin pandemia fue la última película justamente que salió antes de la pandemia Toy Story 4 la cuarta película que ya si ya te venían haciendo te venían matando el corazón de a poquito bueno en esta ya mal tal cual tal cual déjenlo muchachos ya déjenlo ya déjenlo ya está muerto ya está muerto no no sí la verdad que una hermosa película estuvo a la altura y no sé si estuvo mejor que la 3 sí a nivel emocional es terrible sí muchos esperan que dicen como ya 4 qué más van a hacer y no y aparece ahí con el track y ese nuevo personaje Forky que se roba la película es increíble es muy gracioso muy muy gracioso la verdad que es un peliculón es también recomendable al 100% sí sí parecía que porque todo el mundo dice cuando algo ya es muy largo ya 4 películas de una saga es como y tiende a decaer tiende a decaer pero acá no acá se no 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 mantiene el nivel muy pero muy bien ya esta película salió en pandemia estaba prevista si no me equivoco salir si no fue a finales de 2019 fue a principios de 2020 terminó saliendo a finales de 2020 si no me equivoco o mediados que es Onward Unidos hermosa película también un mensaje muy lindo sí muy bueno y un una idea muy linda porque es una mezcla entre modernidad magia magia sí magia y tecnología es muy buena la peli así que sí está bueno el controlazo ese y también el mensaje que tiene es muy lindo yo tardé en verla no la vi cuando salió la vi el año pasado creo que la vi pero la verdad que me arrepentí no haberla visto antes porque está muy buena peli la verdad que sí muy buena peli esa nueva idea de Pixar con Unidos que continuó también la emoción con una también salió a 2020 si estás y salió a finales de 2020 que es Soul sí que ese el nombre el título ya te deja esa mezcla de entre lo que significa tanto la parte musical de la película del jazz con el soul con Alma que es lo que se trata la película mostrando otra vez Pixar jugando mostrándote un universo que vos no te imaginás o te lo imaginás de otra manera que puede ser las almas cuando ya te morís y dándole esa vuelta a tuerca tan linda que la verdad que es muy linda la película una forma diferente de mostrar qué pasa cuando morimos claro porque ya nos había mostrado en Coco claro de una manera totalmente distinta sí la de Coco es más centrada en lo que es el día de los muertos el día de los muertos y México esto ya es más como global exactamente y hay una teoría la teoría de Pixar que dice que todas las películas están vinculadas están dentro del mismo universo miles y miles de años antes de la humanidad y algunas miles de años después como Wally cuando ya la humanidad destruyó el planeta Tierra es una hermosa teoría que un día podemos traerla acá a la mesa y la debatimos charlamos sí sí dice que está todo unido así que si no me equivoco Soul dicen que está unido intensamente si no me equivoco hay un personaje era un número 22 creo que era que es un alma que no puede encontrar la forma de reencarnar de reencarnar y se dice que esa alma es la nena de intensamente se habla de imágenes del final de la película del principio de la otra entonces es una muy buena teoría incomprobable lamentablemente solo ellos sabrán pero bueno muy lindo sería hermoso sería muy lindo unos fieles competidores a Marvel los muchachos de Pixar totalmente totalmente y la última película que salió ya este año que reconozco también que no la vi que es Luca Luca muy linda peli todo basado en Italia están haciendo esto de ir a distintas culturas en distintos momentos y contándonos un poquito de esa cultura y mechándolo con una historia entretenida y que te deje un mensaje en este caso bueno va a Italia no recuerdo pero por los años 60 más o menos están las Vespas reluciendo claro exactamente la verdad que muy linda película la música con esa vuelta mágica que siempre tiene Disney siempre de Pixar de Pixar si es que es lo mismo yo creo que Pixar tomó muy bien la aposta de Disney para lo que es 3D aunque ahora me gustaría comentar un poquito que esa esa bifurcación de un momento de la historia entre Disney y Pixar vino muy bien para para ambas compañías realmente pero bueno terminemos cerramos con las dos que en realidad son las que vienen las que vienen ya Lucas fue la última que salió este año y hay dos películas que vienen para el próximo año una pactada para el 11 de marzo veremos si estos tiempos actuales que vivimos permiten que llegue el 11 de marzo o cambie como pasó con muchas películas que es conocida como Red o Turning Red o sea yo las veces que la he visto el trailer y todo es Red pero bueno también tiene ese título Turning Red que es la historia de una nena que al estilo Hulk se convierte en un animalito rojo si si peludito peludito cuando se enoja o no se si es cuando se enoja o cuando algo pasa y al parecer por lo que se ve en el trailer es cuando se enoja pero bueno puede cuando se pone triste también porque no no queda bien claro pero si ese es el Hulk de Pixar tierno así que bueno veremos el año que viene cuando llegue el trailer es interesante y bueno veremos con que nos depara de Pixar siempre te sorprende Pixar así que seguramente nos va a sorprender sorprendido muchísimo con la otra que se espera para el año que viene el año que viene es un peliculón Lightyear te cuentan la historia del personaje de donde se basa el juguete de Buzz Lightyear claramente ya está el trailer el teaser mejor dicho que salió hace un mes más o menos muy lindo y muy a mi me llamó me llamó mucho la atención me pareció muy raro verlo a Buzz Lightyear como un ser humano si veo no sé es 3D obviamente porque es CGI pero verlo con facción o sea vivo vivo un dinosaurio vivo porque vos en la historia lo ves vivo también claro pero como un juguete acá es el carne y hueso digitalizado si 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 contando la historia original digamos de donde viene así que muy interesante muy interesante muy interesante eso y bueno volviendo a lo que estábamos diciendo en el momento en que se divide la empresa por problemas entre Pixar y Disney lo que lo que sucede es que Disney para ganar terreno en esa negociación decide hacer una película en 3D sin Pixar entonces arma un departamento de 3D y todo y sale Chicken Little que demostró que podía hacer 3D sin Pixar lo que no lo necesitaba cuando Pixar ve esto decide renegociar y tuvieron un tramo donde estuvieron en paz digamos y sacaron un par de películas pero así todo Disney por ejemplo sacó por su cuenta cosas que eran de Pixar pero que ellos tenían los derechos por ejemplo aviones aviones no es de Pixar aviones es de Disney solo Disney bueno pero esa negociación llegó a buen puerto finalmente cuando Disney compra a Pixar si iba a llegar a buen puerto si o si no quedaba otro venga para acá no quedaba otro así que bueno para cerrar Pixar otro detalle también lindo que tiene la empresa como vos bien decías que cada película trae un corto previo que cuenta algunos cuentan algo de la película y otros no otros son aparte como el que salió hace un par de años el de la no me acuerdo como se llama la cebollita claro también después el del volcán muy lindo el del volcán lava hermoso algunos son así historias aparte y otros que tienen que ver con la película en cuestión y otro detalle que quería destacar de Pixar que es muy lindo son los easter eggs lleno de easter eggs no solo de películas previas y viejas o si no siempre tiene un easter egg de lo próximo claro pese a que no haya adelantado que es lo que va a venir obviamente el que no sabe no va a verlo no 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 eso es para verlo posterior a que salió la película volvés a ver las anteriores y vas a ir viendo cuando Pixar te dice esta va a ser la próxima ahí vas a ver ah mirá ah mirá por ejemplo en Soul hay un detalle de Luca claro cuando Luca cuando sale Soul no sabía que el Luca iba a salir y hay un detalle y así sucesivamente exactamente tremendo siempre algún detallecito hay y para las previas también obviamente si si para las previas ya viene la historia del ADI 117 del aula 117 era ADI 117 si del aula teóricamente donde ellos estuvieron en el instituto claro en Light Tech está en todos lados en la 117 Pixar Planet Pixar Planet está en casi todas las películas siempre aparece la camionetita y lo mismo el niño malvado de Toy Story también aparece en algunas películas se lo puede reconocer por su remera con la cadaverita si si así que bueno hermoso Pixar la verdad que un mundo muy lindo ojalá que sigan muchísimos años más y nos sigan deleitando con sus pelis así que bueno cerramos esta primera hora este primer tema con dos temas justamente de Pixar ya para cerrar el 3 y el 4 vamos a cerrar con esos dos temas juntos y después nos vamos a la tanda de la radio para ya meternos en el segundo bloque en el segundo tema del día de hoy de Matanga Radio enseguida muy bien continuamos al aire de Radio Beat de 96.9 con este quinto programa de Matanga Radio ya pasamos la primera hora ya pasamos el primer tema de Pixar linda estudio lindas películas que hemos recordado y ahora en este segundo bloque vamos a empezar con las noticias con la actualidad pero antes seguir agradeciendo a los amigos que nos acompañan como siempre ¿no Lucho? si vamos a agradecerle a librería Nese ubicada en 22 entre 56 y 57 en la ciudad de La Plata librería y papelería de todo artículos escolares además con la atención de sus propios dueños la verdad que es una excelente atención así que bueno pégense una vuelta por ahí pueden encontrar un montón de cosas y ya hay agendas para el año que viene y de todo un poco si se pueden contactar al celular 221 540 5950 221 540 5950 allí van a poder origuar todo lo que quieran y poder comprar también lo que necesiten de librería así que gracias a Casa Nese por siempre acompañarnos allí bueno como decíamos momento de Matanganau vamos a hablar de las novedades que hay en este mundo interesantes y lindas novedades por ejemplo para nosotros que nos gusta tanto porque nada más y nada menos después de tanto esperar porque hace muchísimos años que la banda está en auge y todo el mundo se pregunta ¿por qué no? y bueno va a llegar porque está en proceso nada más y nada menos que la película de Gorilas Gorilas hermoso la hermosa banda animada porque los integrantes son animados si bien los que tocan obviamente las músicas son reales pero toda esta historia siempre de los personajes animados me encantó además de la música es genial esa historia es excelente el concepto es espectacular y durante muchos años no se supo quiénes eran realmente los integrantes de la banda eran los músicos y se veían estos dibujos animados ¿no es cierto? incluso durante mucho tiempo se creyó que uno de los integrantes era hombre cuando era mujer mucho secretismo digamos detrás de esto y siempre con una animación obviamente le dio toda la fama que tiene sacando la música que es muy buena la música es excelente todo ese misterio fue como la gente una movida de marketing espectacular y además el producto era muy bueno la animación de cada uno de esos videoclips era espectacular tuvieron una especie de serie virtual y digital en su momento y bueno y ahora al parecer el co-creador y líder de Blur bueno Damon Albran va va a estar trabajando en esta en esta en esta película ¿no es cierto? para Ned ¿con quién hicieron? olvidado están todos no se pierde una está metiendo la cola por todos lados mientras no la cague no eso es lo principal por favor eso es lo principal señor Ned si puede hacer las pilas acá no hay mucha historia que contar no 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 acá se puede inventar cualquier cosa porque no hay una historia si si exactamente pero bueno mientras no le saquen la personalidad o la esencia de cada personaje estamos conformes si 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 por ahí te los hace al negro te lo hacen por ahí chino y al blanco te lo hacen chino no 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 ojalá en esta no tendrían por qué hacer nada porque tenés toda la raza todos los ex así que bueno interesante no hay muchos más detalles no se sabe ni en qué parte del proceso está la película si para cuándo nada lo único que sabe es eso así que estamos muy contentos tiraron la bomba y se fueron si 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 dejo esto por aquí pero bueno hermoso hermoso la verdad que para la gente que le gusta la banda es espectacular si si la verdad es una hermosa noticia y bueno y netflix no solo está con ese proyecto tenemos otra noticia aparte también con esta plataforma digital que es una serie prepárense puedo hacer un adelanto si 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 puedo tirar un adelanto probablemente en los próximos programas no le vamos a decir cuándo si va a ser el viernes que viene o el otro vamos a hablar de las plataformas de streaming que hay ah si si vamos a contarles las que hay las posibilidades porque mucha gente capaz que se queda con netflix amazon si están por contratar esperen esperen a que les tiremos toda la data y ahí eligen igual mucha gente ya creo que todo el mundo contrató alguna plataforma pero los que no o los que quieren probar una nueva bueno esperen que en los próximos programas se viene el informe de matanga de todas las plataformas de streaming que hay obviamente accesibles en argentina le vamos a estar contando porque si vamos a todo el mundo hay millón de plataformas de streaming que muchas no llegan acá claro pero hay otras que llegan y capaz que no tienen la publicidad como como las más grandes allí en los canales de cable o de aire así que bueno vamos a contarles todo que tienen más o menos que empresas son los valores sobre todo lo que más le interesa a la gente el bolsillo y hay para todos los gustos para todos los bolsillos y hay incluso algunas que son gratuitas y te permiten acceder a algunas cuestiones así bueno quédense con eso nada más la bombita sí sí perfecto bueno volviendo a la noticia es esta plataforma muy poco conocida netflix está preparando una serie de terror sobre el grande el maestro del terror yo diría que es el creador de todo este género digamos en lo que es la literatura que es el gran Edgar Allan Poe esta serie la está trabajando Mike Flanagan que es el director de La Maldición de Hill House serie muy recomendada y segunda temporada que es Blaine Manor Blaine Manor es una historia totalmente distinta pero es la misma idea exacto por eso se toma como segunda temporada pero no tiene continuidad digamos claro es otra historia distinta utiliza los mismos actores algunos algunos no todos pero tomada de otro libro completamente distinto pero muy interesante porque es lo que me pasó con Hill House que fue yo como a mi me encanta el cine de terror y todo lo que es terror pero se había vuelto muy monótono todo era lo mismo salvo alguna que otra saga destacable como Inside Out no Inside Out si la noche de la bestia la noche del demonio la noche del demonio la noche del demonio salvo esa saga bueno las de la del conjuro el conjuro también son muy buenas después el resto de las bibliotecas era como se habían hecho muy monótonas muy predecibles muy repetitivas la historia entonces como que había bajado creo que Hill House dio en la tecla si dio en la tecla porque aparte modo serie si modo serie y además fue paulatinamente metiéndose porque los primeros capítulos están más o menos pero cuando el segundo a finales del segundo y tercer capítulo ya empieza a ponerse interesante y con muchos distintos tipos de personajes fantasmagóricos que meten miedo si la verdad que muy buena las dos series muy recomendables tanto Hicka como Le Mano así que por lo menos terror con Mike Franagan vamos a tener si totalmente totalmente y la serie esta se va a titular La caída de la casa ayer como el famosísimo libro de Alan Poe que bueno que además al parecer va a contar con otras historias no es que se van a quedar en esa historia sino que va a contar otras cuatro historias más bueno tendré Franagan justamente es el escritor del proyecto y va a dirigir la mitad de la serie que son ocho capítulos ocho capítulos como siempre que es el número básico de Netflix ocho y va a dirigir la mitad y el resto los otros cuatro capítulos los dirigirá Mike Fimogari que es el director de fotografía de Doctor Sleep nada más y nada menos Doctor Sueño que es la continuación de ¿cómo se me fue el nombre de la película? de la película El Resplandor El Resplandor la continuación de El Resplandor muy buena película también recomendable también basada en un libro y bueno y Oculus otra película muy interesante así que por lo menos la gente que va a trabajar vale la pena no digo vale la pena pero saben del tema saben del tema no son unos pichis mientras Netflix no se meta mucho la mano esperemos que no bueno otros de los cuentos que se estipula los queremos al señor se la manda pero bueno hace sus cosas bien a nivel producción siempre son excelentes muy bien filmadas muy bien efectos especiales bien pero a veces mete la manita en los billones cambia cositas y eso no está tan bueno pero bueno entre esos cuentos los que se puede esperar que lleguen son El Cuervo conocidísimo cuento que ha sido parodiado en Los Simpsons después usted tiene un muñeco de ese capítulo que se lo voy a robar en algún momento hermoso de McFarlane divino bueno otro es La Verdad sobre el caso del señor Valdemar otro es El Gato Negro también muy conocido cuento y El Corazón Delator también conocido y parodiado en Los Simpsons con esa maqueta que hace Elisa Simpson hermoso así que bueno ahí cerramos las Matanga News con esas dos lindas noticias y con otra que voy a agregar así de final que no es una news sino que es para recordarles a todos ustedes porque ya lo hablamos la semana pasada ayer se estrenó Resident Evil bienvenidos a Recon City no la podemos ver todavía así que no podemos darle ninguna ninguna devolución de la película pero ya está en cine así que el que quiere ir a verla el que sea fanático de Resident Evil y de la saga de los juegos también de la saga de la saga de pelis porque bueno la saga de pelis anterior se fue un poquito de tema y se fue yendo y se va y se va y se va pero esta película promete para los fanáticos de la saga de juegos enfocarse en eso porque bueno justamente lo que hablábamos la semana pasada habla del inicio de Resident Evil 1 así que se estrenó ayer así que los que quieran ir al cine a ver Resident Evil pueden hacer por lo menos hay una imagen de ese trailer que es el juego igual ojalá que tengan muchos de esos guiños ojalá así que bueno cerramos este Matanga News vamos a escuchar dos temitas más el 5 y el 6 y ya con el tema 6 ya nos vamos a meter de lleno en lo que es el próximo la próxima temática de Matanga muy bien escuchamos allí estos dos temas el de la Pantera Rosa primero de Henry Mancini de 1963 nada más y nada menos y después el enorme tema de la película de Batman de Tim Burton de 1989 de las manos mágicas de Danny Elfman hermoso hermoso tema de Batman mejor creo yo de la historia de Batman así que bueno este segundo tema le da pie a esta segunda temática que ya les habíamos adelantado de los 10 de Matanga un poquito estirado hoy porque vamos a tener dos extras para todos ustedes pero de los autos famosos de Matanga y claramente van a estar ordenados cronológicamente y vamos a arrancar con el número 1 entonces que vamos a escuchando un poquito la intro y vamos después a contar de qué se trata pero ya escuchen y ya se van a dar cuenta así que arrancamos con el Batimóvil nada más y nada menos está clonológicamente porque tomamos el primer Batimóvil el de la serie de 1966 entonces la primera aparición del Batimóvil en televisión creo yo porque antes había estado en cómics en alguna que otra serie animada pero fue el primer Batimóvil en live action digamos de la serie de 1966 de Batman esta gran serie protagonizada por Adam West y su gran elenco que hermosa la serie de Batman si bien es otro Batman es otro mundo es un Batman más alegre pero lindo trajo sus pros y sus contras porque abrió el mundo de los cómics a la televisión pero a la par lo trajo hacia un público muy infantil y después costó años el hacer entender a la gente que los cómics no era solo eso era para otros públicos pero bueno como decíamos estos son los 10 autos famosos de Matanga así que el auto justamente propiamente dicho del Batimóvil de la serie 66 está tomado de un concept car de Ford Motor el Lincoln Futura que salió en 1954 que fue fabricado por la marca de la empresa italiana GIA y que ya había aparecido en la película It Starts With A Kiss y que bueno George Barris un famoso customizador de Hollywood lo tuneó para que sea entonces el Batimóvil de la serie del 66 así que la verdad que un muy lindo Batimóvil de los más lindos creo yo si bien no es capaz que es esencial como de cómic pero si muy bien logrado para la época era un auto de época que fue tuneado como se dice para que sea Batimóvil y no podemos dejar de destacar dos Batimóviles más porque si bien hay un montón a lo largo de la historia pero creo yo que además de este hay dos muy lindos como son el de la película del 89 que escuchábamos precisamente que bueno lo tenemos acá si lo pueden ver el Batimóvil de 1989 muy lindo el diseño de la peli de Tim Burton y después en el 92 salió la serie animada de Batman basada en en esa peli basada en esa peli y también el Batimóvil similar a este Batimóvil así que creo yo que son los tres Batimóviles más destacables a lo largo de la historia si si para mi también son los más lindos los tres el de la peli 2 de Barton también está bueno que es una variación de este pero yo me quedo con este si si el de la 1 está genial así que bueno ese fue el número 1 el Batimóvil pasamos ahora al número 2 viene ya viene meteoro con su coche velo una flecha sobre ruedas un fabuloso corredor monta en su bolido y arranca ya el motor es un magnífico piloto un luchador match de un corro bueno estaba pasando entonces match 5 o meteoro o match go 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 o speed racer o speed racer que tiene 1500 nombres distintos pero bueno acá se conoció como meteoro hermosa serie hermoso el auto con mil artilugios que estaban en el volante y iban tocando cada cosa hacía que salte que dispare que un montón que tira aceite para hablar hacía de todo de todo en ese maletero llevaba a su hermano y al mono era una serie muy linda muy completa que llegó a tener una adaptación cinematográfica en el 2008 por los hermanos barra hermanas ahora Wachowski así que bueno pero bueno recordemos que surgió eso quise decir de manga de Tatsuso Shoshin que luego se transformó en el anime que todos pudimos ver en 1967 como bien vos decías Match Go 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 se llamaba el anime original de Tatsunoko Productions claro llegó a tener 52 episodios así es así que bueno de allí surgió después bueno todo lo que es el mundo el meteoro Match 5 el piloto X así que bueno muy lindo auto el Match 5 que es el número 2 de esta lista pasamos ahora al número 3 Herbie muy bien el número 3 Herbie nada más y al menos conocido en latinoamérica como Cupido motorizado nada más y al menos igualito la traducción hermosa traducciones tan literales pero bueno este Herbie este New este Beetle el escarabajo como quien se dice acá en Argentina y en Latinoamérica apareció en la película de Disney original de 1968 y después bueno tuvo también otras otras películas que estuvo adaptadas más a la actualidad justamente esta intro era de la película de los últimos años que salió de Herbie un con Lindsay Lohan con Lindsay Lohan entonces como actriz el auto original como decíamos bueno era un Volkswagen tipo 1 Deluxe L87 Pearl White 117 no tiene nombre no tiene nombre amigo de 1963 y entonces bueno es un del primer vehículo de los que estamos viendo que tiene vida si este es de vida propia no habla pero se mueve se mueve se mueve giras los metales y a medida que fueron avanzando las películas y permitió la tecnología hacían más cosas no es cierto en las primeras por ahí no hacía tanto pero ya en las últimas ya hasta movían parecían como ojitos a la luz y bueno el dato curioso para cerrar este número 3 es que el número 53 elegido para Herbie fue elegido tributo a Don Drizzly Don Drizzdale perdón lanzador de Los Angeles Dodger del béisbol de los Estados Unidos que llevaba ese número entonces su camiseta así que se decidió por ese número 53 para homenajearlo permitime tirar otro dato curioso para la nueva película Lindsay Lohan tiene mucho busto y es Disney entonces se decidió retocar digitalmente todas las escenas donde aparecía Lindsay Lohan para achicarle el busto una tarea muy bastante muy titánica como el bigote de gente que en Batman pero en este no se nota en ese sí bueno ahora sí pasamos al número 4 entonces de esta lista bueno y acá estábamos viendo el gran torino de Stark y Hodge esta serie de la ABC que salió en 1975 una hermosa serie policial con estos dos policías Stark y Hodge obviamente es policías de civil californianos muy muy linda serie yo la veía si a mí me hace acordar de mi infancia la tarde café con leche o chocolatada en ese momento no café con leche tomaba más de grande café chocolatada con mi vieja mirábamos esta y una que va a aparecer en un cachillo en breve mirábamos el lado una atrás de la otra hermosas tardes si la verdad que excelente la serie y el auto tenía mucho protagonismo porque las persecuciones que había en la serie todas se daban con este auto que era un Ford rojo y blanco muy característico muy lindo muy lindo la verdad que no tenía ninguna característica especial el auto pero era hermoso bueno hablamos después años después se hizo hace en este ya en los 2000 si no me equivoco se hizo una adaptación cinematográfica con Ben Stiller y Bob Wilson y Bob Wilson esa dupla tremenda se hizo entonces una nueva versión así que bueno allí pasaba Stark y Hodge el gran torino vamos antes de seguir a seguir leyendo los mensajes que nos manda Iván que nos acompaña en este programa ojalá tener el Hot Wheels del Mach 5 así hermoso tanto Hot Wheels como hay versiones más grandes más grandes también de Hot Wheels y de otras marcas que están excelentes yo tuve la posibilidad de tener uno en mis manos de los grandes uno en 18 creo que era uno en 12 hermoso 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 de la mayoría de estos autos era un amigo obviamente daban ganas pero todos estos autos están en varias escalas e incluso hay versiones que son a control remoto que te vuelve loco tremendo y el último mensaje que manda que bueno ya por lo menos en uno lo cumplimos en el otro vamos a esperar dice si no está Cupido motorizado y el de Lorean no es top Cupido motorizado está ya cumplimos vamos a ver vamos a ver como sigue seguimos ahora con el número 5 vamos a ver i am a rocker i am a roller i am a man i am a duke and we ain't never coming back eee come another bueno ahí vemos el número 5 el interceptor de Mad Max esta película de Mel Gibson del año 1979 que tuvo dos secuelas perdón y después ya muchos años después ya en estos últimos años se hizo una especie de continuación mucho más futurista y alocada que a mi me gustó fue muy criticada esa película a mi la verdad que me gustó la banco la banco pasa que siempre pasa lo mismo que los fans de la primera ola si si obvio aparte si vos ves la 1 y ves la Fury Road la última no nada que ver pero creo que está muy bien pero bueno este es el auto estamos hablando de la película 1 del 79 con Mel Gibson que está ambientada en Australia desde 2021 no está muy igual que digamos pero bueno el auto original utilizado es un Ford Falcon que obviamente ustedes lo ven no es igual al que yo acá pero bueno es un Ford Falcon XV GT del año 1974 con motor modificado obviamente para hacer las persecuciones que se pudieron observar en esas películas así que bueno muy linda peli me costó mucho verla reconozco después de que vi Mad Max la última no había visto las viejas me costó un poquito verla porque empieza media lenta pero está muy buena está muy buena la película así que recomendable el cine cambió la velocidad impresionante eso es algo destacable de los Ponja que siempre mantuvieron es la misma velocidad vos ves un anime no todos pero hay animes que siguen manteniendo esos tiempos de lectura digamos de las escenas que es espectacular a mí me gusta mucho así que bueno pasamos ahora al número 6 bueno ahí estábamos viendo el general Lee de los Duques de Hazard del año 1979 año que yo nací la verdad que una serie también hermosa bueno justamente esta como yo he nombrado a Starkey Hatch esta era la otra serie con mi vieja nos sentábamos a merendar a la tarde y mirábamos por el cable los Duques de Hazard y Starkey Hatch así que hermosa serie contaba la historia de una familia enfrentada al sheriff que era corrupto y muy idiota muy idiota que es lo ayudante peor todavía el policía bueno la serie se grabó del 79 al 85 tiene 145 episodios un montón de episodios y bueno el general Lee propiamente dicho está el nombre está basado en un general justamente del ejército confederado de la guerra civil de los Estados Unidos Robert E. Lee el general que está entonces basado en en esta en este auto naranja con el 01 al costado y de ahí surgió también la bocina ¿no es cierto? la bocina tan característica hermosa si tengo un auto la pongo como secundaria obviamente pero la pongo porque si no me van a matar en la calle son las 12 primeras notas de la canción Dixie que es el himno nacional de los antiguos estados confederados de América claro así que bueno muy linda serie muy linda que también tuvo una una versión nueva también de películas no me acuerdo de los actores no me acuerdo estaba Jessica Simpson Jessica Simpson no me acuerdo que hacía de la prima la prima era la hermana me mataron hace un montón que no la yo pensé que siempre que era la prima pero puede ser la hermana bueno el auto que se utilizó es el Dove Charger tan conocido el Dove Charger que los fanáticos de Rápido y Furioso lo pueden ubicar como el auto de Toretto el que tiene ese motor gigante que sale de la trompa bueno es el mismo auto obviamente otro modelo y bueno algo que me encanta me encanta esto más de 300 autos se utilizaron en la grabación de toda la serie y si si volaban por los aires cada 2 segundos estaba volando el General Lee así que tremenda la cantidad de autos que usaron y algo a destacar que mucha gente creía que lo hacían de cancheros tenían las puertas soldadas por eso entraban por la ventana no es que eran ah que cheronca no era así tenían la puerta soldadita así que bueno el número 6 entonces el General Lee de los Duques de Hazard pasamos al 7 bueno el número 7 nada más y nada menos que Kit el auto es fantástico otra serie también muy recordada de los 80 esta vez las otras también son finales de los 70 si puede ser considerado 80 esta de 1982 entonces en la serie icónica Knight Rider que acá se tradujo como el auto es fantástico como siempre idéntico la traducción la música es muy ochentosa la música es totalmente ochentosa la serie producida por Green Green Langston que se centra en Michael Keat interpretado por el gran David Hasselhoff gran actor de los 80 y los 90 que bueno es un defensor de pobreza de la justicia con este prototipo de automóvil con inteligencia artificial llamado Keat que viene justamente de las iniciales Knight Industries 2000 que tiene una computadora central con inteligencia artificial que hace que el auto sea autoconsciente tome decisiones propias muy inteligente habla muchísimos idiomas puede interactuar con los personajes no se dobla ni nada como Herbie el auto es común pero tiene ese detalle y bueno el modelo original que se utilizó para adaptar este auto es el Pontiac Firebird con motor V8 del que se hicieron tan solo 1500 unidades y nada más que negro miramos salió listo si no te gusta negro bueno lo lamento salió bueno tengo el auto de Kid o no tengo el auto de Kid obviamente un dato curioso sobre esto es que el escáner oscilante adelante el famoso bueno ese viene como una especie de guiño a otra serie que era también de de Larsson que era Battlestar Galactica los Cylon tenían en sus ojos ese oscilante digamos esa lucecita muy interesante muy interesante así que bueno pasamos ahora al número 8 de esta lista de los 10 autos famosos de Matanga y bueno ahí que teníamos ya habíamos hablado no podía faltar ya habíamos hablado en programas anteriores de la peli Lecto 1 de los Cazafantasmas hermoso vehículo que esto es es un combo se le llama que es así a las veces de ambulancia y también de coche fúnebre que o sea si te estaba llevando y te morías en el camino automáticamente ya estabas arriba del coche fúnebre olvidate bueno originalmente en la película iba a ser negro pero como todas las escenas iban a estar filmadas de noche la mayoría dijeron no esto no se va a ver pintémoslo de blanco y le clavaron las líneas rojas para que no parezca una ambulancia para que tenga un poco de distintivo otra cosa interesante es que arriba del techo le tiraron cuanta cosa estrambótica que encontraban arriba en el set se lo tiraron para que parezca más extraño y como que fueran exactamente y como que fueran elementos que usaban los Cazafantasmas para cazar así de bueno el vehículo original está basado en un Cadillac de 1959 en su versión como decías vos ambulancia el dorado el Cadillac el dorado que es uno de los autos históricos de la marca Cadillac así que bueno hermoso auto que bueno ya en estas últimas semanas ya hemos escuchado la bocina muchísimo con el informe que hicimos de Bob Buster que lo pueden ver en nuestro canal de Youtube pero bueno no podía faltar el Ecto 1 que después salió el Ecto 2 en su versión mejorada para la segunda película que es sí básicamente el mismo con algunos toques algunas mejores así que bueno pasamos ahora al número 9 de esta lista bueno el número 9 para nada más y nada menos que nuestro amigo amarillo Bumblebee que apareció en la serie la primera serie animada de Transformers la generación 1 en 1984 para los que no sabían producida por Marvel nada más y nada menos dice ¿cómo Marvel Transformers? Marvel produjo la serie animada de Transformers el pequeño hermano de los Autobots porque es el último integrante en sumarse al equipo y el más joven por lo que se presenta bueno es el auto que tuvo varias versiones desde la serie que era un Volkswagen un Beetle un escarabajo hasta las nuevas películas que ya es el Chevrolet Camaro hermoso tremendo tremendo auto que se pudo ver en las últimas en las últimas películas de Transformers bueno es la saga de Michael Bay no me salió el nombre del director de las películas 2017 bueno tuvo esas dos versiones entonces el Volkswagen Beetle en su primera versión animada y de las primeras y después el Chevrolet Camaro entonces de esta versión que tuvo apareció de dos maneras en la película apareció en la versión antigua del Camaro y en la versión moderna digamos ya de los 2000 claro que recordemos que en la primera película se transforma como que era viejo el auto feo y pasa luego y dice venga para acá así que bueno y recordemos que después está la película Bumblebee que muestra el origen que ahí sí es el escarabajo exactamente y como dato curioso la actriz de Bumblebee es la actriz que está ahora en la serie de Hawkeye excelente actriz la verdad que muy bien así que bueno ahí pasaba el 9 de Bumblebee y vamos al número 10 que es ahora Einstein hey Einstein where's the dot boy huh y esto es para Iván que lo mira por TV o lo escucha o lo escucha el de Loria no podía faltar claramente que no podía faltar o sea se dio la espera porque es del 85 es del 85 como digo cronológicamente claramente la película Volver al Futuro Back to the Future que estamos planeando hacer un informe sobre esta pero tal vez para el año que viene bueno un peliculón un auto espectacular que tiene una historia o sea es un auto que se hicieron muy poquitas piezas es el único auto que sacó la empresa DeLorean es muy raro todo el DM-12 el modelo original exactamente DM-C-12 DM-C-12 y bueno este fue modificado por el Doc Brown en la película para convertirlo en la máquina del tiempo y nada más nada menos la patente Lota Time fue el tiempo claramente con esos detalles y bueno todas las modificaciones que se le hizo el condensador de flujo y todo para poder viajar en el tiempo pasar las 88 millas por hora para poder hacer el salto exactamente y tenía dos líquidos que se le insertaban para darle potencia que uno era nafta común y corriente y el otro era plutonio que era lo que permitía generar la energía suficiente para llegar al 1.21 gigawatts que es la energía necesaria que le permite viajar en el tiempo si totalmente bueno como todos sabemos aguante como unos pasos seguidos me encanta esta saga me parece genial pero no puedo no escuchar todas estas palabras todo lo que es el condensador de flujo de Loria en 1.21 y no acordarme de Alejo y Valentina ah no olvidate el capítulo de Alejo y Valentina de Volver al Futuro es excelente es espectacular es muy bueno esa es una una linda saga de animaciones que de animaciones muy básicas pero con muy buenos guiones y las voces eran muy muy buenas bueno llegamos a los 10 pero hay dos extras que vamos a pasar a mostrarles ahora rápidamente para cerrar esta lista ¿por qué? a ver a ver a ver Bien, y los dos extra que tenemos entonces Para estos 10 de Matanga Son nada más y nada menos que el tronco móvil De los Picapiedras Y el Super Ferrari de Pierno Doyuna Y Patán de los Autos Locos Dos animaciones que Que hicimos sumar, si bien ya había mostrado a Bumblebee Y a Meteoro Pero eran dos autos que no podían faltar Que bueno, quedaron afuera de la lista Por decisión Pero bueno, son justamente Dos series animadas de Hanna Barbera Una de los años 60 Del tronco móvil De los Picapiedras de los 60 Y la otra de los Autos Locos del 68 Dos series excelentes Muy mininies No, exactamente También Los dos, los Picapiedras lo vi mil veces Me encantó Y bueno, los Autos Locos Como fanatismo por los autos, claramente Sí, sí, sí Me encantó, me encantó Y costó también elegir de los Autos Locos Solo un auto Sí, sí, porque están todos buenos Están todos buenos Pero bueno, Super Ferrari es como el más Iconico El icónico Es Pierre no doy una No le sale una No le sale una al pobre tipo Siempre le salía todo para atrás Así que bueno, cerramos entonces Estos 10 de Matanga Con estas 12 autos famosos Del cine y la TV Vamos ahora a escuchar un tema El número 7 Y ya cerramos el programa del día de hoy Tema De Matanga Radio Sí, sí, aprovechando que estamos hablando de esto Se van a dar cuenta de quién se trata Muy bien, entonces si pasaba The Power of Love Nada más y nada menos De Hugh Lewis and the News Temazo de, bueno Que se utilizó en Volver al Futuro Así que bueno Muy, muy lindo tema entonces De la banda De los Estados Unidos Sí Así que muy, muy, muy 80 Muy 80 Totalmente Un emblema Así que bueno Vamos a cerrar esta Esta emisión de Matanga Número 5 Con las Efemeris Week Como siempre Desde el sábado pasado Hasta ahora Todo lo que ha sucedido A lo largo de la historia Arrancamos con el 27 de noviembre Que 27 de noviembre de 1998 Sega Drinkas Inicia la generación 6 De consolas Esta generación fue del 98 al 2013 Con equipos de 128 bits Sí Fue mareando con el paso del tiempo Pero Fue el inicio de esta sexta generación Y además Vino del futuro Sí Sí Como siempre Sega venía Tuk Tiraba ahí Y se iba Y Seguimos Quilombo Bueno El 28 de noviembre De 1948 Polaroid presenta La Land Camera Es la primer cámara instantánea La famosa que todos conocemos 48 Toma pa' vos Quería tecnología Ahí tenés Mismo día El 28 de noviembre Pero del 2005 Ya en este nuevo siglo Shop.org Inventa el término Cyber Monday Que tanto escuchamos a lo largo del año En estos últimos años Que es el lunes Posterior al día de Acción de Gracias En Thanksgiving Que es el 25 de noviembre En los Estados Unidos Que es el día de más ventas En Internet Por eso han decidido Hacer las ofertas Del Cyber Monday Que bueno También está el Viernes Negro El Black Friday De los Estados Unidos Que también es posterior Al día de Acción de Gracias También Como siempre Estados Unidos Con el consumismo A full Aprovechando para las ofertas A lo largo de la historia Pero allá Si son reales Sí Sí Allá Acá Acá te mando Acá el día antes El dibujo Cyber Monday Te dibujan el precio Y ahí tenés Les cuentan A buscarlo Hasta que Viernes Negro Bueno Pasamos ya El 29 de noviembre En que en 1975 El nombre Microsoft Se usa por primera vez En una carta Que manda Bill Gates A Allen A Team Allen Bueno Viene de la unión De microordenador Y software ¿No es cierto? Así es Ahí se cruzó Por primera vez El muchacho Microsoft En el 2003 Del mismo día El 29 de noviembre De 2003 A colación De lo que veníamos hablando Se estrena Buscando a Nemo La película De 101 minutos De duración Que se estrenó Entonces ya Hace Casi 20 años Tremendo Tremendo Como pasa el tiempo Y bueno Ese fue El puntapié inicial Para traer A Pixar hoy ¿No? Sí, sí Totalmente Bueno El 30 de noviembre De 2005 Aparece Una serie Que es espectacular Y se la recomiendo Una serie animada Aion Flux Lo mencionó en la película Tener razón Perdón Aparece la película De Aion Flux Con una duración De 90 minutos Y bueno Basada Obviamente En la serie esta Que les comentaba De MTV Que la serie Si es del año 91 Mucho más vieja Claramente Así es Después del 1 de diciembre De 1980 IBM envía Su PC prototipo 5150 A Microsoft Para el desarrollo De un nuevo sistema operativo El nada más Y nada menos MS DOS Tantas veces Nos ha hecho renegar El bendito DOS Bueno En el 80 IBM mandaba El prototipo Para que se cree Este sistema operativo Mirá vos Bueno El 2 de diciembre De 1997 Ayer John Berger Inventa el término Blog Que inicialmente Se conocía como Weblog Que ahora se está dejando Un poco De lado O sea Se está mutando Otras cosas Pero en una época Fue el boom Todo lo que es blog Y blogger Tremendo El mismo día El 2 de diciembre Pero en 1991 Apple lanza La primera versión De QuickTime Si El famoso Reproductor Y codec También de video Que es muy En el medio La verdad que Apple A mi no me gusta Pero eso Lo he dicho Lo hizo muy bien Bueno En 1991 Del mismo día Erickson presenta 2001 Señor Estamos quedando más ciegos ¿Qué dije yo? 91 Te quedaste con la anterior Y bueno La ceguera Está haciendo estragos en mí 2001 Del mismo día Claro Porque era el mismo día Del mismo día Del mismo año 2001 Del mismo día Erickson Presenta el T68 Que es el primer Celular con pantalla A color Para ciegos Mirá Mirá Como pasa el tiempo 2001 Celular con pantalla A color Era toda una locura Si En ese momento Imagínate Celular a color En la mano Y el mismo día El 2 de diciembre Pero 2006 Nintendo Lanza La Nintendo Wii En Japón Después llegó Un tiempo más Adelante de aquí Pero en Japón Se lanzó la Nintendo Wii En 2006 Acá llegó el año pasado Sí, sí, básicamente Miren El 3 de diciembre De 1994 Sony lanza La Playstation La One La primerita La primerita En el 94 La 94 Sí, sí, sí Y ya En el 3 de diciembre Usaba CDs Tremendo Si bien ya estaba La Sega CD Y todo Sí, había un montón La Sega CD Pero Todos estaban haciendo El transbordo Y menos Nintendo Que decidió Quedarse con los cartuchos Y bueno El último efeméride Del día de hoy Justamente hoy 3 de diciembre De 2005 Adobe Systems Adquiere a su rival Macromedia Y bueno Se hace mucho más poderoso Aumenta su Ki Sí Olvídate Es imácil Es el cel De la De las De las empresas De software ¿No? Sí, sí Es tremendo Cómo creció Adobe Y en ese momento Macromedia Es conocida por Flash Claro Flash Que hoy Está medio Moribundo Se sigue usando Para animar Pero ya Para web ¿No? Pero bueno Se lo comió Así es Bueno Ahí pasaron Las Femirides Week Hemos llegado Al final De este Nuevo programa De Matanga Radio Gracias por acompañarnos Gracias a José Disco Nuevamente Por el espacio Y por tenernos Siempre pasarnos Unos minutitos Al aire De Radio Beat 96.9 A la gente Que nos acompañó Tanto en la página web Como en Facebook Y también a los que nos siguen En las redes sociales En Youtube Gracias Vayan a Youtube Por favor Que estamos cerquita De los mil Nos falta poco Suscríbanse Suscríbanse al canal Que ya nos falta Cada vez menos Para llegar a los mil suscriptores Que es el gran objetivo De Matanga Así que el primero El primero El primer paso El primer gran objetivo Así que gracias a todos Gracias Lucho Como siempre Gracias a vos Y nos reencontramos El próximo viernes Con el sexto programa Ya después De haber cumplido un mes El sexto programa De Matanga Radio Nos vemos El viernes que viene Chau Chau